bueno chicos muchos me han estado preguntando en comentarios cómo hacer para recargar en este juego lo que son estas moneditas estos dulces o candies que ahorita sólo tengo 11 pues bueno por eso estamos haciendo este vídeo y aprovecho para responder algunas preguntas frecuentes que puedan tener algunos incluso vamos a aclarar cómo descargar el juego de forma oficial cuando sale el juego en latinoamérica se va a perder el progreso que hagamos en estas cuentas todo eso lo vamos a responder en este vídeo pero bueno comencemos primero con lo básico ya que puede que alguno tenga la duda y puede que haya alguna persona nueva en este vídeo cómo descargar el juego de forma oficial pues bueno primero que todo hay que aclarar que el juego aún no sale oficialmente para latinoamérica simplemente salió en el sudeste asiático lo que es indonesia singapur y no estoy seguro que otros países por eso nosotros aquí nos va con un pin super alto por encima de 300 pero como ya lo expliqué en un vídeo anterior si no lo han visto se los voy a dejar aquí se espera que salga pronto para latinoamérica ya está confirmado que va a salir para latinoamérica sólo que no se sabe cuándo se tiene un estimado de por lo menos unos dos a tres meses siendo optimistas bueno esperemos que salga en ese tiempo o antes incluso y bueno como el juego no ha salido oficialmente por acá toca descargarlo desde una tienda de aplicaciones llamada tap tap que de hecho como de las tiendas más popular o la más popular de china pero tienen que tener en cuenta que hay dos versiones hay un tap tap chino que es tap tap.com y un tap tap global para todo el mundo que es tap tap.io en esa página es que tenemos que entrar para descargar el juego por ejemplo si están en android que es de donde pueden descargarlo los que están en android pues se meten a google buscan tap tap y pues ya estando aquí pues les va a salir un botón de descarga a mí no me sale porque estoy en ios pero bueno a los que están en android les va a aparecer para descargar la apk de tap tap la descargan otorgan los permisos y ya cuando estén en tap tap pues buscan el juego y ahí van a poder descargarlo hagan de cuenta que es como una play store alternativa sólo que se llama tap tap esa es la forma principal de hecho es la forma oficial de hacerlo en android para latinoamérica y si estás en ios pues ya lo explicado en vídeos anteriores simplemente debes cambiar tu región de la app store ustedes se meten a la app store dan clic por acá a su perfil le dan donde dice país región y ahí van a cambiar lo que son sus datos personales pueden poner indonesia como país ya simplemente reinicien la app store y les va a aparecer el juego sausage man si lo buscan en la app store no les funciona ustedes sigan intentando hasta que les salga porque a veces pasa que no les funciona la primera esas son como las dos formas oficiales ya expliqué para android y para ios ahora hay una forma adicional de descargarlo desde la play store pero pues para ello tienes que tener un bpn instalado en tu celular y cambiarse al país de indonesia o singapur por ejemplo a un país del sudeste asiático una vez hecho eso pues debería aparecerles ya en la play store sin embargo yo recomiendo si estás en android descargarlo desde tap tap porque pues te evitas todo este rollo del bpn bueno ya sabiendo lo básico que es como descargar el juego vamos ahora con la siguiente pregunta frecuente que es como recargar los dulces para comprar más cofres más skins etcétera etcétera primero voy a mostrarles en ios un pequeño truquito para el que les aparezca en su moneda por ejemplo si yo entro aquí a comprar dulces me va a aparecer en pesos colombianos recuerdan que les dije que para descargar el juego había que cambiar a indonesia y singapur pues bueno para que les aparezca en su moneda de su país pues simplemente una vez descargado el juego ya pueden volver a cambiar la región de su app store pues ya simplemente reinician el juego la app store y ya debería aparecerles la compra de dulces en su moneda local de hecho yo podría usar mi tarjeta de crédito para poder comprar dulces podría hacer sin problema pero ya les voy a explicar por qué no lo hago directamente desde aquí y es porque hay una página que te permite recargar los dulces por medio de la idea de tu perfil y sale mucho más barato que comprarlo aquí dentro del juego y ahorita les explico cómo ahora para android si lo descargaron desde estatal les va a aparecer una página como externa para comprar los dulces y si lo descargaron con bpn desde la play store pues les va a aparecer como para vincular una tarjeta de crédito o si ya la tienes vinculada pues puedes comprar directamente con tu google play obviamente tienes que tener una tarjeta de crédito tengo entendido he leído muchos comentarios de que no sirve con el saldo de google play de estas tarjetas de regalo de google play así que ojo con eso y atención porque ahora sí les voy a mostrar cómo pueden comprar sus dulces de forma más rápida más barata y es en una página oficial de los mismos del juego o sea no se les va a perder el dinero yo ya lo he probado y de hecho vamos a hacer otra compra otra pequeña compra para demostrar que si funciona en este vídeo la página es esta que ven aquí que se las voy a dejar en la descripción por si quieren copiar y pegarla una vez estén aquí ven que no aparece colombia ni ningún país de latinoamérica pero no hay problema yo puedo escoger indonesia por ejemplo y aquí me va a pedir un método de pago lo que vamos a escoger es razer gold wallet que es un método de pago que sirve para latinoamérica aquí nos va a preguntar lo que queremos recargar son los candies y vamos a copiar y pegar nuestra id que yo la voy a copiar de aquí de mi perfil le damos en copiar y listo aquí lo vamos a pegar como ven aquí la página ya detectó automáticamente mi nick dentro del juego simplemente componer la id y aquí en este desplegable de aquí abajo nos va a preguntar cuánto queremos recargar cuánto queremos comprar si por ejemplo ustedes se quieren comprar el pase de batalla el barato el de 300 dulces pues seleccionan aquí la opción que dice 316 dulces y ven que cuesta 79 mil pesos indonesios o sea vamos a convertir eso a dólares para ver cuánto es son 5.47 dólares y nosotros nos vamos aquí al juego 300 dulces nos cuestan 23 mil pesos colombianos en promedio lo que serían casi 6 dólares o sea un poquitito más barato y de hecho aquí te dan 16 dulces más esto sucede más que todo por las comisiones que tienen las tiendas lo que es la app store y la play store ellos se comen una comisión de cada vez que uno compra dentro de un juego y por eso al hacerlo directamente la página del hombre salchicha pues nos sale un poquito más barato porque se lo estamos comprando directamente a los del juego vale en este caso yo quiero recargar 300 dulces así que vamos a hacer la compra por 300 dulces 316 en este caso y aquí le vamos a dar en el botón de recargar ahora ahí esperamos a que cargue y ahora nos va a redirigir al sitio de rey ser gol que aquí es donde deberíamos ya tener una cuenta si no la tienen pues simplemente se crean una cuenta les pide su nombre una dirección su país etcétera y aquí como yo no tengo saldo tengo 0.19 me toca recargar sí o sí y atención a esto del método de pago para recargar en racer podemos recargar por medio del paypal o por medio de tarjeta de crédito si vives en méxico tengo entendido de que te sale para recargar por medio del 8 no estoy seguro algunos colombianos he leído que les sale para pagar por medio de efectiva loto a mí no me sale no sé por qué la verdad pero bueno afortunadamente tengo la cuenta paypal vinculada y pues vamos a recargar lo que nos hace falta para para poder comprar estos dulces que en este caso son me hacen falta 5.23 dólares vamos a recargar 5.3 vamos a ver el siguiente y lo que me va a pedir ahora es un código de seguridad que yo lo tengo configurado para que me llegue a mi teléfono celular simplemente lo voy a ingresar listo ya lo ingresamos ahora para nos va a pedir nuestro paypal que es donde vamos a pagar en este caso recuerden que en méxico les puede salir el método de pago 8 así que aprovechen pueden recargar por medio de efectivo esto del otro lo he leído ya en varios comentarios a mí no me consta porque no vivo en méxico pero yo simplemente transmito la información vamos a darle en continuar y listo chicos ya una vez recargamos aquí en la página de razer gold automáticamente ya deberíamos tener nuestros dulces en la cuenta vamos a ver si es verdad que ya tenemos si no nos robaron debo admitir que yo al comienzo tenía un poco de duda por la página de que me fueran a robar o algo así pero no fíjense que si nos metemos aquí a nuestra cuenta esperemos que cargue esperemos vale casi me da algo porque no me cargaban los dulces pero simplemente reinicie el juego y ya me aparecen los dulces como ven tenemos ahora 327 los 11 que ya teníamos más los 316 que acabamos de recargar por medio de la página como ven bastante sencillo y como les dije pueden hacerlo en efectivo si les sale la opción para recargar en razer por efectivo pues aprovechenlo ahora ya sabiendo cómo descargar el juego cómo recargar los dulces sigamos con algunas otras preguntas frecuentes que he visto en comentarios por ejemplo cómo mejorar el ping o el lag pues eso ya no depende tanto de nosotros porque como saben el juego no ha salido oficialmente para latinoamérica y por eso vamos a jugar por lo menos con un ping de 300 400 o incluso más depende de tu conexión wifi lo recomendable es que tengan un wifi no para muchas personas y si otra persona está viendo vídeos pues obviamente te va a aumentar el ping pero créanme que si ustedes tienen el wifi para ustedes solos o si es lo suficientemente potente el wifi pues no se les va a laggear y van a jugar entre 300 o hasta 350 de ping en promedio como les dije los servidores para latinoamérica esperemos seamos optimistas para que salga por ahí en dos o tres meses llegamos con otra pregunta bastante frecuente y es y es porque recargaríamos dulces en esta cuenta si cuando salga para latinoamérica podríamos perderlo pues la verdad es que yo también tenía esa duda y antes de comprar pues verifique en el disco oficial del juego y todos los moderadores que tienen contacto directo con los trabajadores desarrolladores del juego ya confirmaron que si tienes tu cuenta vinculada en tap tap pues no vas a perder tu progreso vas a conservar tus skins los dulces que hayas recargado o lo que sea que hayas progresado durante esta este lanzamiento en el sudeste asiático para saber si tienes vinculada a tu cuenta o no pues simplemente diríjanse aquí en la pestaña de configuración en settings se van aquí en donde dice account y aquí en esta parte cita que dice binding info tienen que vincular ahí su cuenta con tap tap aquí ya yo la tengo vinculada si les aparece así con su cuenta de tap tap es porque ya está vinculado a su cuenta de tap tap o sea ya no van a perder el progreso simplemente cuando salga para latinoamérica que lo descarguen ya sea de la play store o de la app store van a iniciar sesión con esta cuenta que ya lo vincularon o sea adicionalmente también habrán inicios de sesiones diferentes como la google play puede que añadan facebook para iniciar sesión pero si ustedes vincularon esa cuenta con tap tap pues vamos a iniciar sesión con tap tap para entrar a esta cuenta y pues puede que también nos permitan vincular nuestra cuenta con google por si queremos asociarla a google oa facebook habrá que esperar a que salga oficialmente para ver cómo es ese proceso pero ustedes tranquilos que ya es confirmado por trabajadores pues del juego en el disco oficial de que el progreso no se va a perder para cuando salga a latinoamérica y de hecho a ellos les conviene porque es más ingreso para ellos toda la gente que quiere invertir en latinoamérica pues ellos van a ganar un poco más y van a tener pues supongo yo más dinero para invertir en esos servidores de latinoamérica en un menor tiempo hay algunos que tienen la duda o comentan de que tap tap es chino y por eso no vamos a poder jugar con estas cuentas cuando salga para latinoamérica pues tienen que saber también que hay un tap tap chino y tap tap.io es la versión global esa es la que tenemos que usar para vincular nuestra cuenta la versión global de tap tap y vale chicos eso es todo por ahora son como las preguntas más frecuentes que tienen los jugadores nuevos de el hombre salchicha y si tienen algún otro aporte que hacerme déjenmelo aquí en comentarios por cierto aquí estoy ya en pinacul hace un ratito jugué la partida y la grabé cuando llegué a pinacul si quieren ver la partida déjenmelo saber en comentarios o dejen un like que así yo sé que la quieren ver porque la verdad estuvo bastante entretenida no les quiero hacer spoilers pero bueno ya saben cualquier pregunta adicional pueden dejármela en comentarios y chicos nos vemos en un próximo vídeo